Si me escuchan va a entrar Julio por hoy, suerte que no está lejos, ¿verdad? Bueno, Guardas de Naila, con esta canción les voy a tocar una... Con esta canción, con esta guitarra, con esta canción les voy a tocar una guitarra que se llama Blue Lara. Esta para mi hija más chiquita, que ahora ya está en el 12. Esta para mi hija más chiquita, que ahora ya está en el 12. Esta para mi hija más chiquita, que ahora ya está en el 12. ¿Vas a contar la historia o vayas a contar la historia? Salgo, regamos una votación. No hay nada que pueda superar a la sensación de hacerle una canción a un hijo. Toma un golpe de sonido. Llevo. Se la mostré a Nicolara. Común. No sé, te voy a mostrar una canción que te hice chiquita. No sé, tenía cuatro o cinco, papá. Entonces, sí, 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 sí. Ay, canción. Me muestro la canción. ¿Te gustó? Sí. Y se fue. Entonces, es que pasar un rato la llamo de vuelta en ara, pero... ¿No saben lo lindo que es esa sensación? ¿La canción? Es una canción. ¿Quieres darle atención un poquito? Sí. Si la canto de vuelta, todo sentimiento, todo gozo... ¿Te gusta? Me pone triste. Muy triste ha sido, digamos, triste que te dan ganas de llorar. Sí, que se fue de vuelta. No saben lo lindo que es esa sensación. Se la mostré por tercera vez porque yo, ta, es una cosa que le pasó y no le va a pasar más porque es una canción para ella. No le toques más que me voy a poner a llorar, le dijo. No, no, no. Entonces en la ropa con la triple Nelson hicimos un reggae. Entonces como ya lo conté 80 millones de veces, el reggae ya de por sí te da una cosa de alegría. Entonces ahí pasó camuflada y le encantó a Lara. Lo logré, dije. Bueno, va la versión triste. Tenía razón, obviamente que tenía razón, los niños nunca mienten. Luz, sos una luz clara, sos una luz clara. Para ella, para ella, para ella, para mí. Toda tu luz brilla. Toda tu luz brilla. Dándole luz brilla. Para ella, para ella, para ella. Para ella y para mí. Y ahí, dentro de ti, pétalos de miel. Yo los puedo ver Solo por tus palabras Luz Llevas mi luz Claramente Diste la luz Claramente A mi pena Nuestra pena Hoy tiene luz Lloras mi luz Laran Agua cristal Clara Por mis venas Van tus huellas de color Y hay dentro de ti Pétalos de miel Yo los puedo ver Solo por tus ojos Hay dentro de ti Pétalos de miel Yo los puedo ver Solo por tus ojos Y hay dentro de ti Pétalos de miel Yo los puedo ver Solo por tus ojos Solo por tus ojos Solo por tus ojos Solo por tus ojos